... Una sorpresa para el volei, la cantidad de gente de este partido, del viernes cuando vino la selección, del inicio del torneo. Fue tremendo este estadio, con ese deporte, es más, te diría, con el deporte hace más de 10 años que no está de la manera que estuvo. Familia, gente disfrutando, una ciudad que puede vivir con esto muy, muy alegre, nos parece que es el camino. Este es el primero de los mundiales de este año, terminamos de cerrar las valijas de este y ahora en octubre, rapidito nomás, esperamos a 54 países para el mundial de tiro con arco que se está viniendo. Es muy extraño que mujeres menores lleguen a este estadio de la manera en que lo llenaron cuando muchas primeras divisiones o selecciones nacionales mayores a veces le ha costado más. Creo que fue una conjunción de todo, la gente se entusiasmó con el volei, se entusiasmó con la organización, la entrada libre y gratuita fue un gran acierto, muchísima gente pudo vivir el volei y el deporte, las dos cosas, mucha gente del volei, pero también había mucha gente del deporte. Eso hizo que prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche este estadio esté de la manera en que lo vieron. Es tan grande la alegría que tengo que, bueno, lo mejor cuando uno tiene una alegría muy grande es compartirla con todo el mundo que está atrás de este bastidor. Terminó el Mundial y ya ves que están todos los chicos desarmando lo que armaron hace 15 días atrás. Y realmente yo quiero dejar acá muy claro que todo el mérito es de ellos porque sin un equipo de trabajo no se llega a ninguna parte, ustedes lo saben, yo pienso de esta manera. El volei rosarino está muy unido en esto y eso es lo que se vio a lo largo de estos hermosos 15 días. Fue muy bonito. Esta es la catedral, la catedral del volei, es muy hermoso ver este viejo, nuevo estadio que se reinventa a sí mismo con cada competencia importante. Y la gente, la gente de Rosario cuando hay un evento de esta naturaleza responde. Hoy le tocó al volei. Entiendo que la ciudadanía nuestra cuando hay eventos de esta jerarquía siempre responde. Para nosotros como voleibolistas es una satisfacción enorme, pero dentro de un rato, de un par de meses tenemos ya otro evento internacional, el año que viene tenemos otros dos más. Entonces todos los que están acá van a volcarse también a esos. Cuando nos pusimos a trabajar en conjunto con la municipalidad, la primera premisa fue que el ingreso iba a ser irrestricto. Y realmente se fue viendo día a día que más cantidad de gente se iba sumando a los diferentes partidos. Entonces llegó a haber una oferta de seis partidos diarios que arrancaban a las 9 de la mañana. Hemos salido acá a las 12 de la noche. La verdad nos hemos llenado los ojos de voleibol. En dos o tres años muchas de las chicas que están acá van a estar en sus elecciones absolutas. Las vamos a ver en un juego olímpico. Y los chicos van a poder decir, bueno, yo la vi a fulana de tal cuando arrancó siendo sub-18. Ahora mirá dónde está. Los clubes en ese sentido aprovecharon esa posibilidad. Han traído a las chicas para ver y para que se inspiren. Se inspiren y sepan que trabajando duro y con constancia, bueno, el día de mañana van a estar pisando acá el terreno sagrado que es el estadio cubierto de New Wells.